Valientes, libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Una huelga feminista. No tengo ni idea. No, yo no tengo ni idea. Yo no sabía que había una huelga. Sí, yo sabía, yo sabía. Sí. Sí. Mi hijo fue el que me dijo que en el colegio estaban todas las chicas allá para la huelga. No, no, la verdad. ¿Ahí? Sí, sabía ya. Sí, lo sé. Sí, sí. Que si voy a hacer huelga. En medio y medio. Yo creo que las mujeres no trabajen ese día no tiene mucho sentido. Sí, vamos a cerrar todo el día nosotras. Desde luego en casa sí la voy a hacer. En el curro, a ver, tengo que llegar a un acuerdo, pero yo creo que la haré en los dos sitios, sí. Yo no voy a hacer huelga, no. Tengo que abrir el puesto, sí. Quizás otro tipo de huelga, ir al trabajo, pero igual dejar de hacer otras cosas. Pero bueno, no sé si la solución es la huelga. O sea, la verdad, no me parece. Estoy harta ya de huelgas y de historias. Aquí lo que, igualdad y se acabó. Y no interesa. No interesa porque a los hombres no les interesa. Pero yo creo que, igual que tampoco me parece que debería de hacerse una huelga machista, tampoco feminista. No debería de hacer falta. Me parece muy bien que se reivindiquen ciertas cosas. Por ejemplo, la igualdad. Hombre, pues sí, porque no tenemos que ser todos iguales, ¿no? Pero yo tampoco pienso que haya que llegar a una huelga general. Joder, motivos. Habría que hacer huelga de siete días directos. O sea, una semana entera. Nada más. Pues para todo, para la equiparación, para que no nos maten, para que no nos maltraten. Y para un montón de cosas, sí, sí. A ver, que no digo... A ver, pero lo de la huelga general se me hacía como muy duro, ¿no? Pero sí. Que se vea un poco lo que estamos haciendo, sí. Estoy de acuerdo, totalmente. Ah, no, pero ente, está muy bien. Claro que sí, hay motivos de sobra. Pienso que hay muchas desigualdades y se podría mejorar en muchos aspectos y poco a poco se está logrando, pienso. Entonces, pues, que se hagan, está totalmente correcto. Pues sí, ahora, ¿no? Sí, por supuesto que hay motivos, sí. Vale, abuela, vais, a ver, a ver. A ver, como jazete o un gaurre o un jazate o un musti aquí en... A la calle, a la calle, hay que salir, hay que ir a la mani, a las doce y a las ocho de la tarde, a las dos manis hay que ir. Ahora vengo de otra, de los jubilados, y hay que ir a todas. ¿Quién va a cuidar a esos mayores y a esos menores si es una mujer la que los cuida? ¿No pueden esas mujeres ir a la huelga? ¿No pueden las autónomas ir a la huelga? Esa huelga es para las élites feministas y no para las mujeres reales que tienen obligaciones. O sea, vamos, elitista para nada. Vamos, no estoy para nada de acuerdo. La élite son ellos y nosotros somos los que siempre pringamos y siempre... Los que sacamos el país adelante, tanto que se les llena la boca de... Pero vamos, de elitista nada. Bueno, lo que diga el PP, imagínate. No se habla de luchar contra el capitalismo, por tanto contra el libre mercado, y no se puede, creo yo, mezclar reivindicaciones ideológicas legítimas como la lucha contra el capitalismo, la defensa del comunismo, lo que cada uno quiera, con lo que creo que sí que es mayoritario y sí que podemos sumar todos, que es la lucha por la igualdad. Es que el capitalismo... no sé si es cosa buena eso. A ver, ¿no es que el sistema capitalista contra... ¿Ereban y Juá? ¿O sea, no hay los baños que más comezco cañía? Ah, sacate, besteh. O sea, dan al carrer quien dijo, ah. Pues yo creo que sí que las cosas van unidas también. Y es que no entiendo cómo puede haber esa diferencia de sueldos con el mismo trabajo realizado. ¿Por hacer el mismo trabajo cobren menos o qué? Ah, no, pues si hacen el mismo, no, no debería ser así. Eso es injusto. Tienen que cobrar igual, hacen el mismo trabajo, tienen que cobrar igual el hombre que la mujer. Y ahora que el gobierno empiece a fijar los salarios de las empresas, no me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo, francamente. Ni siquiera diciendo que si una mujer y un hombre hacen lo mismo, deberían cobrar lo mismo. No nos metamos en eso. Qué gracioso. Muy gracioso es. Mientras el mundo esté dominado por hombres, aquí no hay nada que hacer. Y esto es lo que hay. Si no se mete que no se meta en nada, ¿no? Porque no les interesa. Tampoco me esperaba algo más inteligente de su parte. Dice mi hija, si es que si no lo hace el stock, ¿quién lo va a hacer? Es que yo pienso que debería haber una ley que se debería hacer algo, pues una decisión estatal o nacional o incluso europea. La brecha salarial no es por ser hombre o mujer. No se gana más o menos por ser hombre o mujer. Lo que genera la brecha salarial es la falta de preparación, la falta de formación para acceder a un puesto de trabajo en... No, no, para nada. Eso es un problema de género totalmente. Es que gañera ni guste justo contraco a la. Baina veaienzako guchigo kin naikoa kate. Ema comezko, naiza prestatu, esta oesteik. Las mujeres estamos capacitadas para hacer el mismo trabajo que el hombre y se está demostrando que muchas veces hay que trabajar, dar el 150% para que se nos valore igual que un hombre. Es muy estúpido decir que porque seas una mujer vas a estar menos formada que otra, ¿no? Está clarísimo que ahora en las universidades, en cualquier... Yo soy profesora. Las mejores estudiantes, las mujeres, siempre. No los que ocupan. Luego la cosa cambia. Nos vamos hacia arriba y la cosa ya... No, no. De hecho, soy profesora y las chicas son generalmente más brillantes que los chicos. O sea que, de hecho, en algún momento de nuestra progresión se nos ponen zancadillas y caemos en la desigualdad porque las chicas en general somos más brillantes y más trabajadoras. No pensemos que esto que estamos hablando es una cuestión de mujeres. Esto es una cuestión de qué modelo de vida y de sociedad queremos. Si nos pensamos que esto es simplemente que también para igualar los derechos de la mujer al hombre nos equivocaremos. Los hombres tenemos que ser los que abanderemos y participemos y lideremos estos cambios. Sí, vamos. Solo nos faltaría esto. Liderados por los hombres. Bueno, me enerva ver hombres allí hablando de este tema cuando no tienen ni idea de nada. A mí que ningún hombre me venga a hablar de cómo se siente una mujer porque no lo sabe. ¡Suscríbete al canal!